El grupo de drama de juventud tiene el honor y el privilegio de hacer un drama para los trajes, ¿verdad? Pero antes de esto, yo quería comentarles algo. Yo quería saber qué tipo de mujer es la mamá perfecta. ¿Quieres reconocer aquí la mamá perfecta, aquí? Yo, yo, sí. Bueno, la verdad que para mí he estado pensando mucho y no sé, eso es para mí, a mi criterio. Yo creo que la mamá perfecta es aquella mujer que cumple los caprichos de todos los hijos. No, no. Yo creo que sí. Te amas. Ya casi termino con el diseño de estos niños, a ver, para que ellos les da la tarde para que ellos les da la tarde. ¡Eh, mi lía, abelito, vengan a comer! Ya tengo el gallinito. ¿Qué tienes, abelito? Ay, mira, aquí te hice tu sándwich como a ti te gusta y así también. Se lo comen todo mis niños, ¿sí? Oye, mamá, ¿qué pasa todo? ¿Ok? ¿Cómo lo quieres? ¿Con hielo, sin hielo? Yo quiero... Sí, abril, 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 abril. ¿Ya te has ido? ¿Ya? Oye, mamá, te quiero pedir algo. ¿Qué es lo que quiero, mi niña? ¡Ay, qué bonita te ves! ¡Ay, mi niña! Oye, me quería preguntar. Es que como que no quiero ir a la escuela. Pero, Emily, si sabes que tienes que ir al colegio porque ya faltaste la vez pasada. Pero es que tengo exámenes. O sea, hello, ¿estás bien? Bueno, mi chiquita. Ay, mi chiquita. Ok. Por esta vez te puedes quedar, pero te terminas tu diseño. Mira, bueno, como, hoy quiero quedar con ese abril, ¿sí? Ay, abril, ¿y esa camisa? Ay, no. Por favor, te la quitas. Ay, no, ay, no, 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 no. Alto, 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 alto. Qué aburrido, de verdad, sería, imagínense, que la mamá le cumpla los caprichos a sus hijos y sin que les pegara, porque a mí me gusta que me salen el pelo. A corto baño, me gusta que me salen el mamá, ¿sí? Vamos a ver, permíteme. ¿Por qué se queda pisado? Bueno, ya vimos a la mamá Que le cumple los compañeros a sus hijos Pero la verdad que No soy a gusto, no sé por qué no me siento a gusto Tal vez La mujer perfecta La madre perfecta sería la mujer Aquella mujer que es sensible con sus hijos Y cuando los hijos van a pedirle algo La mamá se conmueve Vamos a ver ¿Cómo sería la cena? Ya tengo listo el desayuno para los niños A ver, Evelyn, Abelito Ven a la tomar Ay mamá, está temprano Muy temprano Todavía tengo sueño mamá Ay Abelito, ¿cómo que todavía tienes sueño? ¿No te contaste temprano ayer? No, es que tuve mucha tarea A ver, ¿cuántas veces te he dicho Que tienes que hacer tu tarea más temprano? No, 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 es que... Nada de esperas, Abelito Se coge tu desayuno y se vaya ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dije mamá Ya que mamá es el cine de ese león a mi estricta, ¿verdad? No digo pues... No, pero yo creo que con una mamá estricta Terminaría todo el día Vamos a ver Vamos a regresar un poco a la cena Tan linda se mira la mamá Pero tan enojada Bueno, ya vimos la mamá consentidora Y no, la verdad que no me agradó Ya vimos la mamá sensible supuestamente Pero me salió estricta Ahora sí Quisiera ver Aquella mujer que es sensible Vamos a ver la cena A ver, Emily, vengan Ya tengo su desayuno listo Ay, mamá, tan temprano que no te despiertas Ay, otra vez ¿Por qué me contestas así, Abelito? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Emelito, ¿a ti te gusta? ¿Qué es eso, mamá? Que tanto me gusta, mamá ¿Cómo se lo escucha, Abelito? Pero... ¿Qué es eso? ¿Pero qué les pasa? Yo me despido por usted Me lo hace todo, y a la tíco de la familia. ¡Y a la patria! ¡Y a la patria! Ya no le voy a ir a ti, ya no, no me voy a ir a la tíco de una mamá. Ya no le voy a ir a ti. La verdad que no me gusta la mamá sensible Y la mamá Que le cumple los caprichos a sus hijos Y la mamá estricta Bueno, tal vez la mujer perfecta Sería aquella mujer que Proverbios 31 Bueno, aquella mujer que es indiferente con sus hijos Vamos a ver la escena Ay, mamá, ¿qué te pasa? No nos despertaste Ay, mamá Amelito, pues esto ya es tan grande Entonces tú puedes levantar sola tú también ¿Por qué? Mira, mira, mira Si sin tus dos, no me hiciste nada bien Ay, mi mamá Y me hagas algo y chacé Mira, papá Claro, pues es que yo amo mucho ¿Por qué? Bueno, 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 ya que estoy listo tarde para la espera, porque obviamente no me quisiste despertar, o sea, hello, ¿me puedo quedar en la casa? ¿O no? Mejor me das dinero y me voy a arreglar mi cabello. Por favor, Dios mío. ¿Qué clase de mujer? ¿Cuál es la mamá perfecta? Madre Solayuna, dice por ahí. Proverbios 31. Ah, Proverbios 31. Iba tanto buscar, ya me acordé. Creo que en la iglesia la vez pasada, están hablando sobre la mujer virtuosa, si no estoy mal. Y decían, Proverbios 31 estaba describiendo lo que era la mujer virtuosa. Vamos a ver, la mujer virtuosa. Vamos a ver, Proverbios 31. Creo que decía que la mujer siempre habla con sabiduría a sus hijos. Disciplina, pero a la misma vez, da amor a sus hijos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de aquí le dan amor a sus hijos? ¿Y cuántos de aquí disciplina a sus hijos? Entonces, si tiene razón la palabra, ¿verdad? Veamos cómo sería la escena de la mamá que entra. Pero antes voy a regresar a las maniquíes, ¿verdad? Porque sin regresarnos, ya no van a poder. Miren a la mamá. Pobrecita. ¿Vamos? Ahora sí, miremos la escena de la mamá ejemplar. Esos niños no se han levantado y ya se les va a hacer tarde para ir al colegio. ¡Emily, a ver! ¡Vengan a comer! ¡Ay, mamita! ¡Te esperamos que nos levanta! ¡Gracias, mamá! Niños, pero ustedes saben que tienen que ir al colegio. Además, si no les hablo, ustedes no se levantan y se les hace tarde. Si anoche, tuve mucha tarea que tuve que terminar, muy tarde. A ver, ¿cuántas veces te he dicho que tienes que hacer tu tarea temprano? Pero, mamá, es que ayer, mucha tarea, mamá. A mí no puede ser así. ¡Ay, no, Abelito! Tienes que tener más cuidado con tus cosas y con tu tarea. Y yo no quiero que tengas malas notas. Como que no quiero ir a la escuela. Díganme tampoco. ¿Cómo que no quieres ir a la escuela? A ver, ¿tú crees que no quieres ir a la escuela? Es que tengo un examen, pero no estudié mucho. O sea, estoy muy poquito, pero quizás si no lo paso, me da cuscuz. A ver, sí, lo siento mucho, pero tienes que ir al colegio. Tú sabes que tienes responsabilidades de estudiar y si no estudiaste, pues ahora tienes que hacer lo que dice la maestra. Y tú también, Abelito. Mamá, bueno, ¿qué te parece si voy a poder ir a jugar con mis amigos, jugar en esports y todo eso? Ay, ¿qué te parece si mejor te comes tu desayuno, vas al colegio y después haces tu tarea y después te dejo ir a ver a tus amigos? Oye, oye, pero si tienes el trato, entonces yo también quiero uno. Si paso mi examen, me dejas ir a ver la aplicación, porque este color ya está pasado de moda. Mija, tú sabes que así te ves linda, pero bueno, si pasas tu examen, con mucho gusto te dejo. Bueno, se termina en su desayuno, ¿ok? O es que sí, ya se nos va a hacer el placer, ya te vamos. Que les vaya bien, Abelito, tu suéter. Acuérdate que luego se pone frío. ¿Mamá? Mami, se nos olvidó algo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Este, es que, pues, te queríamos decir que te queremos mucho. ¡Mucho, mucho! 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 Gracias.